Hola, soy Carlos Henao y hoy les voy a mostrar como tocar la música, generalmente la música antillana, tiene un bajo específico y hoy vamos a aprender como tocarlo, entonces podemos tomar un acorde sencillo como el A menor y empezar a hacer el bajo, jugar solamente con el bajo con la guitarra de esta manera luego leo vamos a iniciar otra nota hacemos el MI con esta nota F y luego le agregamos lo que llaman el tumbao apoyando siempre el bajo incluso no solo con las cuerdas medias sino también con las altas Más tarde, esto lo podrás aplicar con los acuerdos que utilices o cualquiera que utilices siempre haciendo la nota de record D y una de las notas de record D y luego variamos todo viene de esta forma sencilla muy bien, recuerdos soy Carlos Henao y muy pronto nos veremos en INCRECHE y y y y y y